Al menos 10 personas fueron secuestradas, por un grupo armado, en el municipio de Aculcingo, en el estado de Veracruz. Según medios locales, fue alrededor de las 22 horas de este miércoles, cuando las víctimas se encontraban en la comunidad de Baquería, en donde un grupo de sicarios los encañonaron, y se los llevaron hacia San Nicolás, en la zona montañosa, en los límites con el estado de Puebla. Por lo anterior, se desplegó un fuerte operativo integrado por policías estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, para rescatar a las víctimas, quienes al parecer son ingenieros, de la compañía Vías Férreas, de Tehuacán. Cabe destacar que el gobernador del estado, aseguró que no existe una denuncia formal por el secuestro, pero las autoridades ya investigan el caso.